Queridos amigos, una vez más los saludamos a través de este canal para compartirles su servidor. Estamos con una piedra, que es una roca. Una roca, y le vamos a meter este... Cemento expansivo. Oche, macra. Este huequito lo hemos hecho por ejemplo de 20. Tiene otro. Le hemos hecho esta fila para acá, casi. Allá. Acá. Vamos a... Ya le hemos hecho el contraladro. Ahora le vamos a meter soplete. Lo que te da acá... Tiene que salir de acá de canto, de acá por allá. De todo no te lo dará ahí, vas a estar ahí de acá. De allá, del de allá te lo dará acá. Esto que está cerca, tiene que traerlo para acá. Ahí a la esquina más que está. Ahí voy a bajar un poquito más. Claro, un poquito, ¿no? No es mucho. Vamos. ¡Vamos! 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 Esa piedra me ha tirado ahí. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ahí está sin selva! ¡Está ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!